hola qué tal espero que todos estén muy bien mi nombre es gustavo zuna y el día de hoy me encuentro aquí caminando un poco por la avenida don cruz y zárraga esto es porque les quiero platicar de que a pesar de que el mundo parece totalmente detenido mazatlán se está preparando para cuando todo eso termine para una mejor cara de muchas de sus calles y una de esas muy importantes es el malecón pero además del malecón también se está remodelando la avenida gutiérrez nájera está como ya saben reparando la avenida camarón sábalo de hecho ya lleva muy muy buen avance y están desviando el tráfico por una calle para avanzar súper rápido y dejar la calle principal lo más rápido posible como debe ser pero bueno ahorita me encuentro aquí para platicarles uno de estos proyectos que están haciendo para que mazatlán sea más agradable a la hora que ustedes lo visiten este estacionamiento gigante que se encuentra detrás de mí este y bueno la existencia de este gran estacionamiento es bueno por si no se ubicaron todavía estamos justo enfrente del acuario perdón por no darles la ubicación exacta pero bueno la necesidad que tenemos de él es porque como recordarán en la última remodelación del del malecón pues se retiraron los estacionamientos centrales por lo que muchas personas y se quedaron así como de quiero no nos vamos a estacionar de hecho por eso la calle bahía es su razón de existir aparte que ya está trazada desde hace muchos años tiene poco existir ahí también hay muchos lugares de estacionamiento pero toda esta parte desde aquí hasta la gutiérrez nájera es decir la colonia para los prietos la ferrocarrilera parte de la reforma pues no hay tantos lugares de estacionamiento entonces es por eso que se está implementando esto junto con lo del transporte que es un transporte que se llama muévete más que va a recorrer esta ruta que ya está trazada aquí aunque no sé no sabemos todavía si en qué clase de transporte si es un camioncito una vano lo que sea pero la cosa es que está mazatlán preparándose para mejorar y cuando ustedes puedan volver estar listos y con todo los lo que se me hace interesante es no sabemos todavía cuánto va a costar este estacionamiento pero si se fijan hay algunas paradas que ya están establecidas en este programa de nueve temas que van desde aquí es el monumento a la familia y van a ver varios varias paradas a lo largo del malecón hasta llegar a la avenida gutiérrez nájera que es la que les acabo de enseñar que están reparando también que no sabemos todavía el proyecto porque eso se empezó ya cuando empezó el coronavirus así que no sabemos si va a tener ciclovía así como en la rafael huelda que ya se ve que si hay pero todavía no están poniendo las los jardines ni muchas cosas así que hay que esperar cómo evolucionan las obras pero mazatlán sigue preparándose para el turismo para hacer una ciudad más bonita cada día entonces esto es un poquito de lo que nos espera ahora que regresan ustedes para mazatlán ok ok pues básicamente eso es lo que les quería platicar de que mazatlán sigue cambiando se siguen construyendo las calles que ya se empezaron a construir como es la camarón sábalo la gutiérrez nájera como ya les mencioné en el malecón están poniendo los jardines diferentes se están poniendo ahí unas piedritas de colores que se ven bastante bonitas pero bueno mazatlán tiene mucho que ofrecer ahorita lamentablemente el mundo está detenido estamos en pausa cada quien en sus casas pero una vez que todo esto termine créeme que mazatlán todos los mazatlecos y todos los destinos turísticos del mundo estarán deseosos porque los visites y nos estamos preparando para ellos y pues la vida continúa tenemos que seguir trabajando y pues espero que si no necesitas salir de tu casa estés en ella estés haciendo home office pues bueno mi nombre es gusta voz una como siempre un gusto compartirles un poquito de lo que está pasando en mazatlán lo bueno es que hoy son puras noticias buenas y nos vemos en el siguiente vídeo estén muy bien lávense las manos pero que el día las madres lo hayan pasado súper bien y nos vamos al siguiente vídeo cuídense mucho cuídense mucho